bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo destacando una noticia totalmente muy rápida y después nos vamos con una magnífica recomendación vámonos porque de primera instancia microsoft confirmó silenciosamente hace un par de días la actualización de características de la versión 22 h2 de windows 11 y es que microsoft celebrará el primer cumpleaños de windows 11 con el lanzamiento de una importante actualización cuyo nombre código es un bali 2 si tienes un dispositivo con windows 11 obtendrás la actualización automáticamente y de forma totalmente gratuita esto hasta octubre a medida que nos estamos acercando cada vez más al lanzamiento de zoom vale 2 microsoft se vuelve más específico con respecto a la versión 22 h2 y de hecho lo ha confirmado oficialmente en una pequeña hay una pequeña filtración pues una actualización de windows 11 lanzada hace un par de días confirmó que la próxima actualización de funciones del sistema operativo se conoce como la versión 22 h2 como puedes ver ahí tal cual microsoft finalmente está usando la versión 22 h2 como un nombre tentativo para la próxima actualización importante eso también confirma que la actualización está un paso más cerca de su finalización y es que por el momento no está muy claro cómo planea microsoft pues prácticamente publicar previamente este esta nueva update podrías llevar el nombre de un mes o microsoft podría simplemente usar el número de versión como nombre público es decir windows 11 versión 22 h2 pero lo que sí se sabe es que ya están confirmando que estaría ahí como tal el código 22 h2 así es que por supuesto ya sabemos que la versión 22 h2 se centrará más en reparar la interfaz existente en 2011 como el menú de inicio centro de control notificación aplicaciones entre otras más y poco a poco estamos viendo como el canal de desarrollo le están llegando más y más características que la complementarán así en octubre y ahora sí vámonos con la excelente recomendación porque este vídeo ha traído ustedes gracias a las magníficas licencias de sede que ofrece licencia totalmente certificada totalmente genuinas totalmente validadas totalmente orientadas a tu sistema operativo y bueno tienen de diversos tipos pero ya cuentan con una promoción de marzo así es que son las ventas de marzo que están completamente ya disponibles para que las puedas obtener debe estar dejando los enlaces abajo descripción puedes obtener por ejemplo una licencia de windows 10 por ejemplo una licencia de windows 11 por ejemplo una licencia de office 2021 y vera por ejemplo vamos a darle directamente clic aquí vamos a darle en comprar ahora y déjame decirte que una vez que te registres ahí en ser que offer pues ya de esta manera te voy a estar dejando el código de descuento abajo en descripción mts 20 que es el código para que directamente lo apliques ahí y podamos tener acceso ahí a lo que es un precio totalmente justo para una licencia totalmente certificada y obviamente los métodos de pago concede que ofrece totalmente fiables totalmente seguros el más electivo es utilizar paypal como un método de pago así es que tienen diversos acá así es que ya lo sabes y bueno una vez realizado lo que es el pago nos vamos a ir hasta el user center donde te estará desplegando toda la información respecto a tu compra y justamente de esta manera te estará apareciendo el orden de tu compra prácticamente todo desplayado te por ejemplo la licencia ahí el número en cuanto a referencia a la compra prácticamente todo te lo despliega y ya lo sabes en configuración ahí en activación está para que la puedas reemplazar por la que tengas que es totalmente fake por esta que es totalmente complementario totalmente funcional como dicho licencia de windows 11 digo manera la puedes aplicar con el código mts 20 y office 2021 y bueno también ya para rematar quiero destacarte que ojo porque como he dicho en marzo tienen excelentes ventas totalmente una ganga así es que puedes obtener licencias de windows 10 a inclusive hasta 10 con 76 aplicando lo que es el código validado pero únicamente desde esta página así es que te voy a estar dejando las promociones con las cuales cuenta sede que hay offer ahí las estaría observando las promociones de marzo así es que sin duda son magníficas porque las puedes aplicar de una manera eficiente y bueno directamente con diversos métodos de pago así es que nada yo hasta aquí me despido nos estaremos viendo hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal y también importantísimo aplicar siempre el filtro de búsqueda en cdk offer para que estén observando como es que tienen diferentes combos ahí para cinco veces para dos veces una pc a inclusive y bueno aplicar acá todo esto que sea correcto y nada así es que ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima más adultos fuera pisao y y